Tienes que venir a ver Clásicas envidiosas, por favor, es un texto súper inteligente, la puesta en escenas maravillosas, te ríes, piensas, ves cómo transcurre la historia. A veces les importa a otros tiempos, pero a muchos tiempos diferentes, que no tienen nada que ver, pero tienen todo que ver. Todo que ver, unos actores extraordinarios, extraordinarios, la dirección es impecable. Bona de fuentes. Igual es el texto de Chema Rodríguez Calderón, pero... ¡Bravo! ¡No, te lo das! ¡No, te lo das! ¡Es que te pasas jalde! ¡Jalde! ¡Jalde! ¡Halde! Ya sé, podemos venir a ver. ¿Lo queréis? ¡Venir, venir, venir.